Este jueves el ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, el subsecretario Mario Aristi y el experto que lideró el diseño de la reforma de la seguridad social Rodolfo Saldain presentaron el proyecto al PIT-CNT y a las cámaras empresariales. Mieres dijo que fue un buen intercambio. Todos sabemos que de parte del PIT-CNT ha habido expresiones de crítica en estos días. Acá no hay ni siquiera un proyecto de ley, hay un anteproyecto que está para la consideración de los partidos políticos y de los actores sociales. Entonces, tomar medidas de rechazo me parece que es apurarse mucho. Saldain realizó una presentación repasando los principales puntos del anteproyecto. Entre ellos destacó que las personas ya jubiladas no se verán afectadas y que no habrá cambios hasta el 2027. En cuanto al tema de financiamiento, el anteproyecto lo que prevé es una comisión especial para tratar las exoneraciones de aportes en el ámbito de la agencia reguladora que prevé el anteproyecto y también una comisión en materia de la tributación del sector rural. La delegación del PIT-CNT reafirmó sus reparos a la propuesta y cuestionó que no se hubiera tenido el gesto de entregar el articulado antes a la central sindical. Nos llevamos muchas dudas, hay algunos gráficos que entendemos que no estaban bien, se lo planteamos así, se nos aceptó por parte de Saldain que eran de esta manera. Una de las preguntas fue la financiación, si esto se financiaba por los propios trabajadores de ingresos mayores, ahí quedaron dudas en las respuestas. Mientras el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, dijo que estudiarán la propuesta, pero que celebran el hecho de que no se proponga una mayor carga de impuestos para financiar la reforma, porque dijo el trabajo no resiste más carga tributaria. Vemos con buenos ojos porque de última las cuentas públicas esas que pagamos todos con nuestros impuestos son para redistribuir en todos los aspectos de la economía donde la comunidad debe expresarse y necesita de esos dineros. Evidentemente en el medio puede haber opiniones distintas, pero lo que no hay duda es que hay que hacer una reforma.